Rápido, pues muy bien, poco a poco va creciendo, hay más interés en los jóvenes por conocer este jazz y sobre todo las raíces, que considero que es importante también. Con ayuda aquí del maestro Samuel, se está haciendo una gran labor, creo yo, y es un buen comienzo. Bueno, voy a tener que ir a San Luis con ustedes. ¿Seguro? Yo estoy comprometido con mi país a hacer esto. El Palacio de Bellas Artes costó mucho meter el jazz ahí. Yo introduje el jazz al Palacio de Bellas Artes en el año de 1963. Y era una locura, ¿qué está haciendo esa música cumpliendo? Ya sabes, con los grandes hacedores de la música, de la música alemana. Y los grandes italianos con la ópera, y ahí nos vamos con la música de cámara, etcétera, etcétera. Entonces, ya será un niño incómodo allí. Lo metí. ¿Qué tuve que hacer? Presentar una obra que se llama Orfeo en los tapones, que ya no quise que Orfeo nomás fuera cantante, sino que fue a un baterista que llevaba el nuevo beat al Palacio de Bellas Artes. Y ahorita hay como, más o menos, un status quo como de cuatro mil conciertos entre muchos amigos míos que ven aquí en Nueva York, se presentan en Bellas Artes y lo hacen extraordinariamente y la gente es un público. Ahora, ¿por qué les digo estos? Me gusta que me vean la cara cuando estoy hablando. ¿Por qué te digo estos? No, es que los grupos tienen la razón. Si a ti te habla una gente y no le ves los ojos y dicen, no me estoy escuchando. Bueno, entonces, porque nomás esta vez vamos a hablar aquí, ya hay muchas secuencias que puedo decir, no voy a ver aquí y me llama. Usted pone mucha atención, ¿de dónde es? Usted. No me diga. Tienes una cara de alemán, como que fuera. Ya te iba a decir, es que, es que me llaman, es que me llaman todo porque los chavos se vuelven muy serios así, ¿no? Me dicen, ¡Ah, eso es otro! A ver, ¿qué? Usted, tráeme. Dije, la madre, usted está hablando con Hitler, ¿no? Está diciendo, todo está bien, pero no hay que pasarse. Hijo, tienes que tocar con él, me llaman. A fuerza. Aunque no quieras. Porque San Luis Potosí tiene que estar bien presentado por ustedes, bien reconocido o no. A huevo. Y aquel de la bolita que conozco a su papá, que es un gran músico. Es Samuel, es Samuel. ¿Cuál es Samuel? ¿Cuál es Samuel? ¿Cuál es Samuel? ¿Cuál es Samuel? Es que como son de derecha, ¿verdad? Los chicas es que mejor hablar con ellos. Esto, dime una cosa, saluda en tu sitio, nomás fíjate, ponía el cabrillo con el sonido de ustedes. Con eso nomás tienen ustedes para rato, ¿eh? Para vivir cinco mil años y cuya que a mí va a estar presente. Habla un poco. Bueno, pues nada, estamos aquí por segunda vez en el festival y la labor que está haciendo Ramón, quien lo hemos conocido desde nuestro estudio en Puerto Rico, pues estamos muy contentos de que nos esté invitando y deberíamos seguirlo apoyando para seguir logrando vinculaciones entre las escuelas y los movimientos de jazz en México. Ahorita hay varios movimientos, está en Jalapa, el movimiento Yasú, está en la Ciudad de México, pues ya por unos años la Escuela Superior y también hay otros movimientos que se están creando exitosamente en Chiapas y en otros lados. Y en San Luis, en el Centro de las Artes, se creó un nuevo Centro de las Artes hace cuatro años y acabamos de inaugurar el programa de estudios a nivel técnico de jazz. Entonces, queremos como ir vinculando y el festival de jazz de Chihuahua es una buena vía. Bueno, ustedes no me dicen aplausos, San Luis. ¡Sí! 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 El maestro Dino me permite, nomás me gustaría agradecer a los medios, invitarlos en la noche a que asistan con nosotros, tanto para su difusión y como escuchas también que estén por ahí. Muchas gracias a los maestros, de verdad, por fin llegaron. Me siento muy alegre en el festival Yo te soy y nos lo vamos a pasar muy bien. Para que ustedes sientan como se pasa bien en el escenario, vayan y vean los espectáculos. Muchas gracias otra vez, de verdad, se los agradezco mucho. Y gracias a ustedes también por asistir a algunos de los compañeros que hablan. ¿Quién quiere decir algo? Sí. Ok, yo solamente quiero agradecer también a Maestro Ramón y al arquitecto Fermín que hicieron la invitación. Yo vengo, soy orgullosamente chihuahuense también, pero actualmente vivo en París, estoy haciendo busgrado en el conservatorio. Y bueno, pues era imposible que viniera desde allá, ya que para mí es, al igual que Maestro Tino Contreras, todos aquí es muy importante contribuir por la música, por la cultura de mi estado. Entonces, para mí es realmente una dicha grande de poder venir y presentar y compartir con todos, con toda esta comunidad, ¿no? En donde crecí, en donde me formé. Y bueno, posteriormente en todo el país. Voy a pasarle el micrófono a Milán para hoy. Bueno, pues ya he disfrutado, ya mismo quiero agradecer a Ramón otra vez por hacer esto y a gozar, vayan a los conciertos y eso es todo, a gozar. Si no hay alguna otra pregunta, damos por culminar esta rueda de prensa, agradecemos su presencia en los redes sociales y en la cultura y por supuesto en el festival. Muchas gracias. ¡Gracias!